Y aquí estamos los niveles Ven a bailar, si no lo bailas, ven a bailar, si no lo bailas, el chinchin, el chinchin, el chinchin, el chinchin Ven a bailar, si no lo bailas, ven a bailar, si no lo bailas, el chinchin, el chinchin, el chinchin, el chinchin, el chinchin Y se arrancaron los caballos Y seguimos con más ritmo A veros, Marcito, que sueles el violincito Espérame, tío, que se me ha quebrado una cuerda Salió la hormiguita, salió del hoyito Salió la hormiguita, salió del hoyito Hay para juntarse La cumbia de la hormiguita Salió la hormiguita, salió del hoyito La hormiguita, salió la hormiguita La hormiguita, salió la hormiguita Báilele, báilele, báilele Ay, al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Pa' brindarle sus amores Es mi negra soledad La que goza mi cumbia Pero esa negra es a la muñeca y caramba Con mi pollera colorada Por eso le digo, vente mi negra, voy a pachar Con su pollera colorada Cuanto me gustas cuando te miro currumbeando Con su pollera colorada Vaya y pa' acá, mira que goza soledad Con su pollera colorada Mira mi tierra y baila esta cumbia tan sabrosa Con su pollera colorada Ay, al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Pa' brindarle sus amores Es mi negra soledad La que goza mi cumbia Pero esa negra es a la muñeca y caramba Con mi pollera colorada Por eso le digo, vente mi negra, voy a pachar Con su pollera colorada Cuanto me gustas cuando te miro currumbeando Con su pollera colorada Vaya y pa' acá, mira que goza soledad Con su pollera colorada Mira mi tierra y baila esta cumbia tan sabrosa Con su pollera colorada ¿Quienes la pollera? Y así nos vamos Como a frutas y verduras Queremos mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Fernando León Sus amigos dos niveles aquí estamos Para decirles que pueden solicitar el video Y verlo a través de su canal de Youtube Mi compa Coyote Promotion Ahí lo tiene el El ritmo y el sabor de dos niveles compadre Con la hipopulina, la hormiguita colorada Cambiándole, variándole Coyote Promotion Dos niveles, adiós amigo, Fernando Coyote Un coño de viejo, ánimo